Comercial Levani, empresa especializada en la importación de peluches nuevos, fabricados con mucha delicadeza y calidad. Contamos con peluches sin relleno en tamaños grandes. Vendemos al por mayor en todo el país y al detalle en el local. Brindamos los mejores y más variados productos a los mejores precios. Mayor información www.levani.cl